Música Bueno, tenemos atención al público, al mostrador, seguimos elaborando todos los productos que veníamos haciendo antes libre de gluten, hemos sumado unas opciones más, así que bueno, estamos acá en Retarcero, en la calle Cid Campeador, 143, y bueno, somos elaboradores de productos libres de gluten, sálados y dulces. Bueno, ¿cómo nace esto? ¿Nace también con una historia familiar? ¿Nace con alguna persona en la familia con esta condición? Sí, así es. Hace 7 años, con el diagnóstico de Bauti, menene más grande, bueno, en ese momento ha avanzado mucho, entonces había menos opciones que ahora, y me puse a cocinarle y bueno, dio la casualidad también de que tenía muchos amigos y mucha familia que eran celíacos o intolerantes. Y bueno, yo les empecé a cocinar también a ellos y vi que tenía muy buena aceptación lo que iba haciendo. Dejé en stand-by mi profesión y empecé a cocinar y empezó a gustar. Y bueno, después ya lo empezamos a pensar como un emprendimiento, ya como un camino, ¿no? Que la vida te presenta. Así que estamos súper contentos, felices, porque la verdad que además de ser un emprendimiento, también tiene mucho de acción social, porque es igualar oportunidades, poder poner opciones libres de gluten al alcance de aquellas personas que por una prescripción médica tienen que hacer la dieta libre de gluten. Y también para aquellos que eligen también o se sienten más cómodos con una dieta libre de gluten, o eligen consumir estas harinas también, que hay mucha variedad. Así que estamos súper contentos, la verdad. La gente nos acompañó y nos sigue acompañando muy bien. Pauli, bueno, ¿cómo fue esto de aprender? Porque no es lo mismo cocinar con otro tipo de harina, las harinas más habituales. Y bueno, bueno, esto te formaste, fuiste buscando maestras también para esto. Sí, sí, sí. Primero, lo primero que hice fue el taller municipal, que se dictaba, que eso fue como la puerta de entrada, porque la verdad es conocer gente que sobre todo estaba en la misma situación, que eran mamás que necesitaban cocinarles a sus hijos las viandas de todos los días o las meriendas del colegio. Y después mucha capacitación online, porque gracias a Dios hoy nos da la oportunidad de tener muchos cursos online. Y hay muchos referentes en el tema. Con las redes sociales hay muchos chefs que trabajan muy bien con las últimas técnicas en cocina sin gluten, logrando productos muy lindos, con una durabilidad muy linda. Así que aprendí mucho de ellos, tomando cursos obviamente particulares, algunos presidenciales, otros a distancia, pero nos hemos capacitado mucho. Eso en el tema cocina. Y también hemos hecho muchas capacitaciones referidas a alimentos. Porque cuando uno labora un alimento, más cuando es un alimento libre de gluten, hay que entender cuál es el proceso, aplicar las buenas técnicas de manufactura de una manera correcta, a capacitarse sobre el tema. Tenemos una directora técnica que nos acompaña y nos va a acompañar siempre para que nuestro producto siempre sea seguro. Y para mantener la condición de libre de gluten. Desde el insumo que llega, desde el proveedor que lo trae, hasta el producto que está terminado y se vende en mostrador. Entonces, esa capacitación fue muy intensa y es muy de conciencia. Trabajamos con toda la seguridad porque realmente la tranquilidad que tiene que llevarse la persona que consume o que compra un producto, de que ese producto va a ser inocuo, de que no le va a hacer mal la salud, de que lo va a disfrutar, de que va a ser rico, y el plus también de que le ponemos harinas muy nutritivas. Entonces, es como un combo. Bueno, pensaba lo lindo de ver ya solamente, sin conocer tanto del tema, de ver la variedad que hay. Que uno puede entrar acá y sentirse que está casi en una panadería común, digamos. Tal cual, sí. Ese derecho que tenemos de elegir, de poder variar, de poder elegir productos dulces, salados, según lo que nos guste. No solamente tenemos harinas, antes se trabajaba mucho con las féculas. La fécula de maíz, el almidón de maíz, la fécula de mandioca. Y hoy por hoy se incorporan muchas harinas muy nutritivas y que además cambian mucho el sabor, los hace más ricos, más nutritivos, más esponjosos. Entonces, bueno, la gente la verdad que está muy conforme, muy contenta. Y bueno, nos acompaña mucho. Bueno, la gente los puede encontrar en un río comercial, en redes sociales se pueden hacer consultas también. También, me buscan Chagluten en el Instagram, en el Facebook. También me consultan mucho por productos libres de lácteos. Tenemos varias opciones, veganas también. Mucha gente que consume sin gluten también, consume sin lácteos. Así que estamos también con esas opciones y tratando de ampliar cada vez más. Bueno, sí, cualquier consulta que tengan, se pueden llegar acá también al local y seguir acompañándonos. Para el recién diagnosticado, la verdad que darle esa tranquilidad de que hoy por hoy cambió mucho. De hace unos 10 o 15 años atrás, ¿no? De que hay mucha información, muchas recetas, muchas opciones para poder consumir. Y bueno, también el que está diagnosticado hace mucho, o el que lleva una dieta libre de gluten hace mucho, esto de exigir cada vez más calidad. Más calidad, exigir un producto rico, un producto que se pueda compartir. Que tú te sientas a la mesa y que lo puedan comer todos. Ese compartir, eso social, es lo que poquito estaba faltando, ¿no? Para esta condición. Así que, bueno, acá estamos. Que se acerquen a conocernos, que nos sigan acompañando. Y acá nos esperamos.